Las fiestas de San Cayetano acogieron este pasado fin de semana uno de los actos más destacados de su programación, la coronación de la Corte, tanto infantil, juvenil, de la tercera edad e internacional. La gala se celebró en la Plaza de la Iglesia y estuvo amenizada con la música en directo de la Orquesta Madeira, que hizo disfrutar al numeroso público asistente. Unas fiestas muy esperadas que han contado con la preparación y dedicación de la Comisión de Fiestas. Durante el transcurso de la gala, los presentadores fueron llamando a la Corte Infantil compuesta por las niñas Ángela Alcaraz, Claudia Lozano, Natalia Conesa, Ainara Muñoz, Cristina Heredia, Claudia Sánchez, Marina Samper y la reina 2023 María Soto, quien recibió la corona y banda de manos de la reina saliente Marina Ramos. Seguidamente fue el turno de la Corte Juvenil compuesta por Irene Jimeno, María Jaén, Susana Morales, Nerea Martínez y la reina Laura Muñoz, que al igual que la infantil le impuso su corona, la reina saliente 2022 María Avellano. Finalmente subió al escenario la reina de la tercera edad María Pilar López y la reina internacional Susan. Tras la entrega de obsequios y ramos de flores que recibieron las protagonistas de la noche, la cita continuó con el tradicional vals y la actuación de la Orquesta Madeira. La programación continuará el lunes 7 de agosto cuando se celebrará el Día del Patrón con la procesión y para finalizar el extenso programa de fiestas de San Cayetano, la romería Alcabezo Gordo el 13 de agosto, donde los vecinos acompañarán al Santo Patrón desde la Plaza de la Iglesia Alcabezo Gordo, realizándose la misa en su honor en un día de convivencia que finalizará con el regreso de los romeros a la localidad y la atraca fin de fiestas.